Sí, no, no, y que, pues, el básquet, ese gusto, esa decisión radical hizo que, pues, en la prepa, pues, ya viajaras, ¿verdad? O sea, ¿cómo, bueno, primero, cómo llega esta propuesta? Mira, yo, en la preparatoria, antes de empezar, empecé la preparatoria a los 15 años. 15 años, tuve un accidente en motocicleta, me fracturé una pierna, me quemé un pie, y estuve un año sin caminar. Uf, un año entero, me dijeron, la verdad, probablemente ya no puedas jugar, probablemente camines raro, pero ya jugar básquet, no. Imagínate, a los 15 años, con todo planeado acá, pum, pum, me quitaron todos, un año tirado. Ahí entró mi mamá, súper comprometida con que, sé, vas a estar bien, muy positiva, o sea, me terapiaron mucho. Pero, eh, me rehabilité después de ese año, en el 2016, y me hablaron de, de la selección sub-16, de que, Sebastián, pues, tenemos la invitación a la convocatoria de preselección, aquí en Ciudad de México. Ah, pues, ya sabían que yo estaba, pues, lesionado, y que venía apenas, tenía un mes, dos meses volviendo a jugar, y, ah, bueno, pues, dale. Y me fui, quedé en la selección, y fuimos a jugar a Puerto Rico, y volví a Ciudad de México, y fue de que, oye, pues, vamos a abrir la Academia Conade. ¿Te quieres quedar? Y yo, no. No, no me quiero quedar, ¿cómo no voy a regresar a Caborga con mi familia, con mis papás, con mis caballos, con mis amigos, cómo no? Y le hablaron a mi mamá, de que, oye, pues, está la oportunidad esta, mi hermana también, esto, esto y aquello. Y yo, de que, mamá, pues, ya me quiero ir a Caborga, porque, onda, ya terminé el torneo. No, Sebastián, te vas a quedar ahí. Ahora, ¿cómo me voy a quedar aquí? ¿Y mi ropa? ¿Y los caballos? ¿Y ustedes? ¿Cómo no voy a estar con ustedes? No, pues, ya, Sebastián, ya. Vas a ir a jugar básquet, te van a ayudar a mejorar, vas a ir a hacer el sueño que siempre me has platicado, y, pues, vas a mejorar mucho como persona, te vas a quedar. Te voy a llevar la ropa, yo voy a ir a Ciudad de México, te voy a dar la ropa con tu hermana, y ahí te vas a quedar un año. Pero, pues, ¿voy a estar aquí encerrado un año en este lugar? ¿Cómo voy a estar aquí? Yo acostumbrado a estar en mi casa, 15, 16, 17 años. Total, uno de los mejores años de mi vida, todo ese año, en el Senado, en la Academia Conágena. Mejoré mucho como jugador, como persona, como estudiante, ahí, dos, tres. Entonces, pero me exigieron mucho de mí, y aprendí mucho de mí, tuve muy buenos entrenadores. Y después de eso, se me abrió la oportunidad de irme a estudiar a Los Ángeles. Me dio una beca, y me dieron la oportunidad de, pues, de irme, y me fui. Y yo el Sebas para Los Ángeles. ¿A la prepa? A la prepa, al segundo año de prepa. Estuve una experiencia ahí muy difícil, muy buena, muy exigente. Después de ese año, tomé la decisión de transferirme a otra escuela, a otra preparatoria, pero más al norte de California, en Salinas, California, con el coach José Gil. Un saludo, coach. Se le quiere, se le ama. Y me dio la oportunidad de estar ahí. Compartí muchos momentos con él, con su familia. Y, pues, siempre muy agradecido con ustedes. Un año y medio me aventé en esa escuela. Terminando eso, me empiezan a llegar ofertas de universidades, becas, oportunidades de estar en muy buenas situaciones en la universidad. Bueno, pero hasta ahí, concluye lo de la prepa. Sí. Bueno, pero antes que tengo que... Me voy yendo muy bien. No, él se va y se va. Decimos aquí, se va por las tortillas. Es que el sueño de muchos sí es el ir y aspirar a incluso si se puede salir de su estado o del país, pues, qué mejor. Pero en tu caso, ¿no llegaste a pensar en un futuro? O sea, o tú creías que literalmente estando ahí en Caborca, tus sueños se podían hacer. O sea, ¿no llegaste a pensar de que no, no me iría a otro estado o no...? Sí, yo sabía que me iba a ir a otra parte, pero no, 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 que ya, pues, así. No, no en caliente. No en caliente, pues. Y me llegó así de pum. Y, bueno, pues, ya, llegó el momento. ¿Y cómo te fue en cuanto al desapego? O sea...